Si tú eres soltera y estás solita pa' mi Vamos a darnos candela, pegadito ahí, ahí Si tú eres soltera y estás solita pa' mi Vamos a darnos candela, pegadito ahí, ahí Ella luce sensual, con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial, será que la invito a bailar Pa' pegarme por detrás y dale un buen brutal Me saca el instinto animal, tengo una sirena en el mar En la arena la voy a acostar y bajo la luna llena le hago un beso Loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a sola Cuando yo siento eso, es una baila ratata Ya lo que buena es que está aquí en tu boom 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 Te voy a darte por tu boom 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 Cuando te choco en mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Ando con mi tanque full, ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a sola Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a sola Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Ua 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 Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a sola Ua 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 Es una vaina ratata Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón El Potro Álvarez Fueco Se juntaron los duros de la República Y Venezuela Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darme candela Pegadito ahí Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darme candela Pegadito ahí Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a sola Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Ua Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo Bacán Me descontrola Soy yo Estamos a sola Fueco Es una vaina ratata Now wait Makanichi Records In the house Ya tú sabes Fueco No volvamos a ser Fueco Makanichi es all stars Sabemos de Kuske Fueco Un fuego La música del futuro De la República Dominicana A Venezuela Pa'l mundo Ando con El Potro El Potro Álvarez Estrillo de barrio Estrillo de barrio Yeah Never eat this On the street Yeah Fueco Fueco Yeah